Pero ahí, doctor Pinzón, en el mundo hay mucha gente que está hablando del tema de la legalización. O sea, no es solo el doctor Manuel Galán. Una cosa es la legalización del consumo, el consumo, y otra es la legalización del negocio criminal. Estando yo no muy de acuerdo con la legalización del consumo, pero en última creo que es un tema de regulación económica. Ojo con legalizar el consumo versus legalizar el negocio criminal. Las organizaciones que viven de eso, de todos los colores y sabores, con todos los brotaletes. Pero una dinámica económica legalizar no básicamente le quita todos los incentivos a que eso sea un financiador de un aparato criminal. Eso termina siendo un buen caso, Camilo, porque usted coge y legalice mañana, legalice mañana. ¿Qué legalizó? ¿El consumo o le legalizó la fortuna a los criminales? ¿O le legalizó sus ejércitos ilegales? ¿Qué legalizamos? Ese es el tipo de pregunta que hay que hacerse. Y luego, siendo serios, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aborda el tema de salud pública? Es decir, ¿qué vamos a legalizar? ¿La criminalidad? ¿Y un concepto teórico o vamos a tratar de resolver un problema que en el caso colombiano no es teórico? La droga aquí compra corrupción, mata gente, crea violencia, destruye familias y, hablando del medio ambiente, ¿se sabe cuál es la mayor destrucción ambiental que hay en Colombia? La generan dos actividades. Otras también, pero dos actividades. La destrucción del bosque tropical para cultivar coca y, por el otro lado, la destrucción de las cuencas de los ríos para sacar oro ilegal específicamente o coltan en el medio ambiente. Y en adición a eso, cuando procesan, por ejemplo, para hacer la droga o sacar parte de las pepas de oro, echan todo tipo de químicos que van vertimientos a los ríos, destrucción de la diversidad de los ríos. ¿Por qué la gente que cree en esos temas no habla de eso? Y en cambio sí, obviamente el famoso grifosato, que a mí me tienen sin cuidado. Yo lo que quiero es que se usen 10 herramientas, las que tengamos que usar para que los criminales no sean fuertes, para que no dominen territorios, para que no maten líderes sociales, para que no atenten contra la vida de los ciudadanos, para que no los tengan en sobra, para que no compren conciencia.